Sora Comunitaria, tu revista informativa, Voces en Contacto. Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto Gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto. Llegamos a La Entrevista, ya le decíamos antes de la pausa, hoy conversamos con Alex Núñez, coordinador del Movimiento Patria Ciudadana, y vamos a hablar sobre algunos temas de la coyuntura nacional. Gracias a usted que nos escucha por esta radio asociada a ARPAS y a quienes ya nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Alex, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias Norma, gracias Voces en Contacto y por supuesto ARPA. Un saludo al pueblo salvadoreño, por supuesto un saludo a nuestros compatriotas en el exterior que a través de las redes sociales también están sintonizando esta entrevista y por supuesto interesado en conversar temas de la realidad del país. Así es, y vamos a conocer las posturas del movimiento también sobre algunos de esos temas. Quisiera que iniciáramos hablando o conociendo más bien cómo evalúan ustedes estos primeros siete meses que tenemos del actual gobierno, las acciones, los énfasis que se han hecho en algunos temas, tomando en cuenta que integrantes del movimiento fueron parte de quienes en Estados Unidos apoyaron la creación de la base del partido de la hora presidente Nayib Bukele y que luego pues públicamente se distanciaron de él. ¿Cómo evalúan las acciones y su actuar en el gobierno? Por supuesto, mira Norma, en primer lugar creo que es importante hacer un antecedente de revisar los diferentes escenarios y contextos que el país ha vivido. Uno de los elementos esenciales es partir después de ese gran acuerdo político que se concluyó con el conflicto armado en 1992, que desde ese momento pues se genera un proceso de ir construyendo esa famosa democracia, esa consolidación de la institucionalidad del país. Y creo de que los procesos que hemos vivido pues no ha sido nada fácil, ¿verdad? Hemos vivido ciclos muy importantes y precisamente en este escenario cuando inicia el nuevo gobierno del presidente Bukele se genera también un replanteamiento de cara a esa exigencia que definitivamente la ciudadanía hace hacia los partidos políticos. Entonces, tomando en cuenta eso entre la demanda, tener una sociedad que definitivamente hoy en día es más demandante, más exigente, por supuesto pone en la cuerda floja al sistema político. Y que desde ahí pues se da el espacio para que en un nuevo contexto surja en sí el nuevo gobierno que se tiene hoy en día. Entonces, valorando todo este tipo de situaciones y antecedentes que tenemos nos da a nosotros como Movimiento Patria Ciudadana hacer una lectura de los ocho meses de gobierno donde realmente se nota en sí diferentes vacíos. Vacíos donde realmente se tiene que replantear y darle paso a generar esa confianza que la población ha depositado en el nuevo gobierno. Hay altas expectativas, ¿no? Todavía entre la publicidad, la luna de miel que se encuentra, definitivamente consideramos que se encuentra esa expectativa todavía de dar un poco, digamos, como lo decimos como buen salvadoreño, el beneficio de la duda. Pero, sin embargo, yo creo que hay señales ya bien claras, por ejemplo, en el tema económico, que definitivamente la población percibe ya una situación complicada. Entonces, definitivamente está obligado a presentar un plan quinquenal que, bueno, escuchando ayer un poco la conferencia de prensa, está diciendo de que vendrán expertos de universidades prestigiosas, organismos internacionales a diseñar un plan. Y yo diría de que está bien de tomar elementos de pensamientos, de experiencias que se tienen en otros países muy avanzados, pero aquí hay recursos suficientes. Hay profesionales muy capaces donde, integrando ese grupo académico junto con la sociedad, con las diferentes fuerzas políticas, se debería diseñar un buen plan estratégico. Y luego, pues, donde las encuestas vemos que dan un aval muy importante en el tema de seguridad. Sin embargo, pues, yo creo de que un plan de seguridad tiene que ser agresivo, integrador, audaz, y no solo diseñado a través de decir, hoy no hubo homicidio, ¿verdad? Eso es como cuando tú, poniendo el ejemplo, por ejemplo, perdón, el puente, digamos, famoso puente de las 72 horas. Está bien, hubo una respuesta, se hizo, pero el resto de necesidades que tiene esa comunidad, ¿cómo se está enfrentando? Entonces, ahí es donde viene un elemento bien importante que nosotros como movimiento estamos generando. generar ese tipo de incidencia organizativa para que desde la ciudadanía podamos realmente construir e ir generando esa sostenibilidad de desarrollo económico que las comunidades tienen que mantener. Y eso pasa por llevar proyectos de desarrollo sostenible. Entonces, luego, pues, hay una serie de temas muy complicados, muy sensibles, que definitivamente el gobierno tiene la responsabilidad, junto con la sociedad, pero hay que dar pasos constructivos, hay que tender puentes para poder llegar, digamos, a acuerdos muy importantes y que genere una viabilidad muy positiva para el país. Uno de los temas que preocupa mucho a la población, usted decía, es el tema económico, y una de las consecuencias es la migración, que seguimos viendo los flujos se mantienen muy altos. ¿Cómo ven desde el movimiento este tema? Tomando en cuenta también que la mayor parte, buena parte de patria ciudadana son salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. ¿Cómo ven las condiciones, las acciones que se han tomado, las políticas que se están implementando en torno a la migración? Yo creo que es importante que la población sepa de que no nos podemos centrar solo en el tema de una migración regulada, ¿verdad? Como las famosas visas de trabajo, etcétera, etcétera. Porque las caravanas están saliendo. Individualmente, la población está buscando alternativas de escape. se maneja realmente cifras de 300 a 500 personas salvadoreñas que buscan cruzar las fronteras para buscar diferentes retos para su vida. Entonces, lo hemos hablado en otras ocasiones, el derecho de emigrar es un derecho universal, ¿verdad? Más sin embargo, pues el tema que en el país no se encuentra alternativa, pues prácticamente es una emigración forzada, ¿verdad? Entonces, definitivamente, siempre hemos planteado y nosotros como Movimiento Patria Ciudadana estamos trabajando fuertemente de que la diáspora, esa reserva estratégica que tiene el país, debemos de buscar los mecanismos con el gobierno, la empresa privada, las fuerzas políticas de establecer realmente esfuerzos encaminados que esa reserva regrese al país para que ese dinamismo de esa economía, esa fuerza de la capacidad que tienen los profesionales que se dispersa y se escapa de nuestro país que quede aquí también. Pero hay que hacer ese retorno. Muchos salvadoreños que no encontraron oportunidad acá son totalmente exitosos pues tenemos ejemplos de realmente salvadoreños admirables de cómo abrieron una oportunidad y que efectivamente hoy en día pues ponen el nombre de El Salvador en alto. Entonces, creemos firmemente de que para ir generando y controlando el tema migratorio tiene que pasar por políticas públicas efectivas y eso tiene que el ciudadano apropiarse apropiarse y tiene que ser a través de la organización. Por eso Patria Ciudadana define claramente de que hay que recuperar esa identidad que se ha perdido en el tema organizativo. Hay que generar poder popular y la única manera de generar poder popular es que la gente en su comunidad se sienta actor, promotor del desarrollo de su propia comunidad, de su propio municipio, de su propia ciudad. Es ahí donde realmente el Estado tiene una responsabilidad constitucional de llevar desarrollo sostenible y efectivo a las comunidades y Patria Ciudadana por supuesto también está generando una serie de gestiones internacionales precisamente para focalizar en municipios que involucra también a la diáspora para ir articulando proyectos de desarrollo sostenible y generar esa parte de recuperar ese tejido social que está roto y dinamizar también ese tejido empresarial que puede dinamizar la economía local. Es allí donde vamos a ir dando los espacios las señales positivas e ir contrarrestando ese flujo migratorio que hoy por hoy se puede definir que es forzado. Son las 6 de la tarde con 31 minutos. Vamos a hacer rápidamente un corto comercial en esta entrevista Al Volver seguimos conversando con Alex Núñez del Movimiento Patria Ciudadana. Voces en contacto desde las comunidades de El Salvador para el mundo. Te cambiaste de domicilio. Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación 10 dólares con 31. DUI Centro identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulebauer. Te cambiaste de domicilio. Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación 10 dólares con 31. DUI Centro identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulebauer. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911 en Unimujer de la PNC la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE Ley de Igualdad Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. El río Ostúa y el lago de Guija han bajado sus niveles de agua por la mina Cerro Blanco ubicada entre El Salvador y Guatemala. Estas fuentes conectan directamente con el río Lempa, principal abastecedor de agua de la población salvadoreña. En la frontera de ambos países existen 15 comunidades con 40 y hasta 250 familias afectadas. Impactando principalmente a mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas con participación del pueblo para que nuestros ríos no desaparezcan y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la privatización del agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Bucsa con tu agua. Alianza Nacional contra la privatización del agua. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación 10 dólares con 31. DUI Centro identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación 10 dólares con 31. DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. Voces en Contacto desde las comunidades de El Salvador para el mundo. Continuamos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Gracias por estar en nuestra sintonía, amigos y amigas. Estamos conversando hoy con Alex Núñez, coordinador del Movimiento Patria Ciudadana. Estamos hablando sobre temas de la coyuntura nacional. Ya en la primera parte hablábamos sobre una evaluación general que hacen de estos siete meses ya que van del gobierno del presidente Nayib Bukele y un poco enfocándonos también a la situación migratoria, el tema migratorio. Me gustaría que también en esta parte habláramos sobre otros temas que están marcando el debate nacional, Alex. Son la discusión de la Ley General de Aguas y la reforma al sistema de pensiones. Quisiéramos conocer la postura del movimiento en torno a estos temas sobre la Ley General de Aguas, cómo ven el debate y también las propuestas y demandas que hay de las comunidades y las organizaciones ambientalistas. Bueno, mire, nosotros partimos de que el tema del agua pues es un derecho humano. Hay declaraciones incluso de Naciones Unidas pues artículos relacionados al tema y que definitivamente es un derecho universal. Estamos totalmente en contra de la privatización del agua, ¿verdad? Más sin embargo pues es un tema bien sensible, necesario, hay que manejarlo de una manera responsable, no hay que politizar el tema. En este caso nosotros consideramos de que es importante llamar a todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y entrar en sí en un debate sobre el tema y ese derecho que tenemos todos los ciudadanos. es importante de que ese vital líquido tiene que ser realmente un líquido que la población no pueda realmente tomar y hemos visto en los medios de comunicación, en las redes sociales en estas últimas semanas esa gran crisis que se generó en el tema de la contaminación etcétera, etcétera. O sea que se ha generado un debate alrededor de todo eso porque personalmente incluso yo abrí el chorro en algunos lugares y o sea no es cosa de que exactamente no es una cosa mediática o que se está inventando fue una realidad y creo yo de que el manejo del gobierno el manejo de las instituciones de esto tienen que ser más responsables conocer técnicamente el manejo de la opinión pública para no generar este tipo de situaciones entonces creemos firmemente de que lo que hay que generar es un debate nacional ¿verdad? con las diferentes fuerzas políticas como decía la sociedad los ecologistas todas aquellas fuerzas que realmente tengan conocimiento del manejo del agua entonces definitivamente reafirmo estamos en contra de la privatización ¿verdad? y hay que darle un manejo muy adecuado a este tema porque definitivamente son temas muy sensibles y que genera también y puede generar un tipo de manipulación a tal grado pues que son chispas que pueden iniciar digamos manifestaciones muy complicadas y que al final creo de que los salvadoreños estamos encaminados a fortalecer la institucionalidad del país a fortalecer la gobernabilidad del país porque venimos de episodios muy complicados y creo de que el derecho que tenemos como ciudadanos es que realmente esa distribución del agua sea equitativa y que realmente llegue a todo mundo ese debe ser el objetivo y digamos la apuesta más importante que debemos de tener y sobre el tema de pensiones ¿qué piensan? ¿hay posturas que plantean que se requiere una nueva reforma ya se hizo la más reciente fue la de 2017 que tuvo críticas pero hay posturas más radicales que dicen que el sistema debe cambiarse estructuralmente es decir pasar de ser un sistema privado a ser un sistema completamente público ¿ustedes cómo ven el tema? Fíjense de que hemos escuchado diferentes opiniones más de sectores que tienen intereses en las AFP sectores que ven a nivel político ¿qué puede salir como una bandera sobre ese tema? es precisamente como yo lo hablaba el tema del agua son temas muy sensibles primero realmente queremos que los trabajadores tengan un retiro digno ¿verdad? y eso pasa también que deben de haber salarios dignos para tener un retiro digno entonces creo que llamar a una mesa técnica una mesa donde estén los trabajadores esté el gobierno bien representativo se pueden buscar salidas muy importantes incluso nosotros como movimiento patria ciudadana hemos mandado mensajes también que queremos acompañar esto porque al final nosotros nos debemos al pueblo nos debemos a los trabajadores y que definitivamente se ha hecho un gran daño sobre el tema de las pensiones porque se hace un mal manejo o sea ¿cómo es posible de que se presta ese fondo a nivel privado a nivel de gobierno los intereses que eso genera? creo que tengo entendido que genera como el 1% para los ahorros individuales y eso realmente es complicado tenía entendido que había digamos alrededor de 12 mil millones de dólares y se ha ido prestando 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 al gobierno a los diferentes gobiernos y que al final las consecuencias se tienen hoy no hay capacidad de pago una cantidad de personas retirándose pero a la hora de retirarse dice puchica o sea yo he ahorrado esto y mi pensión me queda o sea mejor me quedo y luego tienes también una generación de jóvenes que no pueden ingresar y no pueden ingresar y dicen yo ¿cómo voy a asumir esta responsabilidad que me están generando a mí y el día que yo me retire me va a pasar lo mismo entonces yo creo que son puntos muy importantes que se deben debatir en mesas técnicas con conocimiento pleno que haya voluntad política que hay una incidencia importante entonces son temas que de la vida nacional que si no lo acompañamos y no le damos una salida como sociedad civil se nos va a generar complicaciones a la vuelta de la esquina yo creo de que definitivamente los salvadoreños como yo lo planteaba hace un momento hemos pasado por momentos muy difícil y con una madurez política con un enfoque social como realmente podemos encontrar puntos de equilibrio para darle una salida correcta a estos temas nos va quedando un minuto Alex pero quisiera preguntarle antes de finalizar ¿cómo ven el escenario electoral? estamos en un año previo a las elecciones municipales y legislativas yo creo de que la población tiene que saber discernir es un momento histórico yo lo planteo de que estamos viviendo un hecho de un vacío político existente tenemos a los dos grandes partidos en una recomposición complicadísima marcas bien golpeadas los otros partidos políticos están dentro de ese cuestionamiento de ese ciclo que cuestiona el ciudadano a ese círculo del sistema político y luego tienes a un gobierno que tiene un estilo de gobernar desde la ciudadanía desde la fuerza política no tiene oposición y que lamentablemente un gobierno puede ser muy bueno puede ser muy malo pero si no tiene oposición no funciona aquí vivimos en república los tres poderes del estado tienen su responsabilidad y también tienen su colaboración y tienen su independencia entonces definitivamente nos da un escenario importantísimo histórico que el 2021 la población tiene que saber entender en qué replanteamiento y en qué reacomodo están las fuerzas políticas para tomar una acción muy determinante a la hora de votar y no sólo porque le están vendiendo mediáticamente digamos un proyecto es la salida creo de que todos estos problemas que se nos avecinan cada día más si no se le da una salida va a ir generando y cerrando la brecha donde va a haber esa capacidad para que el ciudadano pueda discernir y poder tomar una decisión adecuada se nos ha terminado el tiempo Alex pero quiero agradecerle por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto muchas gracias Norma y nuevamente muchas gracias a Voces en Contacto y ARPA por el espacio y estamos a la orden pues para seguir conversando el movimiento Patria Ciudadana pues un movimiento que nace allá en Estados Unidos también por eso Patria representa a todos los salvadoreños en cualquier parte del mundo y Ciudadano porque vamos al rescate de la organización Ciudadana muchísimas gracias a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto que pasen una feliz noche ha finalizado Voces en Contacto la revista informativa de la red de ARPA con el acontecer de las comunidades de El Salvador y en la emisión de Morocco people